Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te quite ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza que es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a ficar pelado Quiero perder el futuro Balanza que es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a ficar pelado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar Kuduro, vamos a danzar Kuduro Hoy, 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 hoy Seyyamore no lo irás, ven va a danzar Kuduro Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, balanza, que hombre locura, morena, bella a mi un lado No, 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 no Cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. Gracias por ver el video.